¡Ey! ¿Cómo le va? ¡Qué snowflake! Estamos nuevamente en Robocraft y les traigo este robot que he creado Que... me he fijado que antes, con menos propulsores, este robot así, volaba Podía volar, porque le puse esta... esta helice ahí Pero ahora le tuve que poner... o sea, estos dos y estos otros dos de más Además de... de... no, no, le puse estos dos MK10 de más Además de este y este de estos dos chiquitos de ahí, que son MK9 Porque... no, no, no podía volar, o sea, no le daba, no le daba para volar Apenas volaba ahí nomás, al raro del suelo Y bueno, entonces vamos a una partida Pero antes, antes, antes que nada, le voy a mostrar esto de acá Que no le mostré Que hay para los Mega, los Mega, que salen un Platalia Y algunos nomás que se pueden comprar con RP, los otros son con GC A ver, vamos a ver, no sé, por ejemplo, este de acá A ver que está bastante bueno Este, por ejemplo, no tiene con RP Solo con GC O con qué decir, con GC nomás Hay alguno de estos, de todos estos Mega Que están... que se pueden comprar con RP Y bueno, si ustedes ven un... uno que está medio bueno Me dicen el nombre, cuál es Y yo agarro y me lo compro Porque me quiero comprar uno Uh, este... este que tiene la cara de... de Miku, creo que tiene A ver, a ver, a ver Aparece, aparece Ah, este, por ejemplo, se puede comprar 88 millones, nomás sale Bueno, 88... sale, solo, ¿no? Solo 88 millones Bueno, yo... eh, tenía más plata Ah, no, es cierto, que me compré cantidad de cosas Bueno, tengo 126 millones No sé por qué Y... bueno, me dieron esa plata Supongo que porque me habrán sacado alguna... Bloques y cosas así Supongo yo Y bueno, vamos a una partida con el robot este que creé A ver si... puedo entrar Ah, sí, puedo entrar a Liga ¡Lol! Que entra rapidísimo O sea, rapidísimo Creo que... Habrá estado... no sé, unos segundos nomás Pero como no estuve hablando Lo voy a cortar y eso, pero... Entró rapidísimo Vea, es... hay un sin... Hay menos, menos gente Porque antes era 200, eran 10 por cada uno Pero ahora son 8 por equipo A ver, a ver Me gusta ver, a ver, cómo lo pinta la gente Para... no sé Agarrar algunas ideas Por así decir Aunque me gusta el... No sé, los propulsores de cualquier color quedan bien De cualquier color quedan bien No sé si yo tengo lo gráfico alto Como lo dije en un video O... o qué pasa Me parece que esto va más rápido Ah, no, será por los propulsores que le puse Porque si no, iría igual ¿Eh? Esta... esta fase O sea, le sacaron lo... Mirá, mirá, mirá Cambiaron la fase Oh Qué interesante Qué interesante Sacaron... El puente que estaba ahí Sacaron la montaña que había acá Mejor dicho Esto está... está bien Está bien Porque antes vos estabas por ahí arriba Y te podían pegar de todo aquel... De todo lado Te podían pegar Era bastante complicadito O sea, vos lo tomabas Pero ellos también la tomaban de cualquier lado A ver, vamos a marcarlo ahí Ese otro Vamos por acá Que nosotros somos médicos Somos médicos Mirá, ese médico Qué malo que es Mi médico es OP Bueno, aunque me lo matan así nomás, ¿no? Pero... pero bueno Uh Bueno Me rompieron la parte de adelante ¿Quién nos está disparando? Ese de allá Aquel de allá, eh Y aquel otro No, no Hay mucho Mirá, mirá este Mirá este Mirá este Mirá este que está acá Dale, dale Cúbrelo Está bueno O sea Esto me gustó Les arrancaron la montaña que había acá Dejaron solo esa partecita de ahí nomás Estaría bueno, como dije Porque pusieran una fase de noche Una fase de noche A ver si... En muchos videos, eh Había dicho sobre la arma esta de pintar Y... No un arma de pintar Sino bloque de todos colores Y bueno Se le engañaron Pusieron un arma que pinta Y... Está bueno porque antes La gente entraba Por ejemplo Vamos a este Mirá, mirá Mirá Lo llevamos Creo que lo llevamos más, sí Rompiéndole Rompiéndole las cosas Que el otro matando Sí, el otro ni lo mató Pues No tengo cosas Me retiro, me retiro O no Me retiro Nada, no Porque No tengo hílicio, ¿o qué? Vuela Vuela, vuela Vuela No Por algo anda mal Ah, que tengo más peso de un lado que del otro Mirá la carita No Bueno, yo puedo seguir, yo qué sé Tratando de huir o algo así Pero... ¿Para qué? Matame una vez Dale Ese no tuvo mucha imaginación Que digamos Ese de ahí Solo pinto verdecito Todos lo ponen Eso Voy a usar escudo No le puse escudo a este Creo que tenía peso para ponerle escudo Me olvidé de ponerle Yo sabía que algo tenía que ponerle A este Porque Vuelve pintar amarillo Y queda como en pita Así quedan Quedan bastante bien Aunque el otro color También debe quedar Muy bueno Algo mal habrán hecho Porque No sé Me parece como que cura más rápido Cura mucho más rápido Me parece a mí Tal vez idea mía, eh Pero cura mucho más rápido Esto está Yo trepo más rápido Porque tengo los propulsores ahí Pero bueno Eso es otra cosa Vamos a atacarlo a este Por la espalda Al médico Al médico Al médico Este Ni se había dado cuenta Que estaba yo acá A ver A ver si le gana Le gano yo Un médico O él Lo lolo Lo mato Lo mato Lo mato Y le gano Y le gano Dale rompelo 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 el arma Si Claro que si Pero que te creé Perder contra un médico Es lo peor que hay en el mundo Salí acá Salí acá nomás Salí Fuera 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 Nadie te quiere Aunque Ahora quedé medio Choto ahí Como que camino de costado Nomás Dale que te curo Uy Me mataron Que Gano Siendo médico Siendo médico No sé si Creo que le subieron El poder O sea La potencia de lo nano Porque Ahora Antes Supongo que Él Me debería De matar O solo que sea Muy noob El tipo Pero lo bueno De ahora Que están todos Con lo mismo O sea Level de cubo Aunque no sé Que level serán Los cubos Digamos que son MK10 Por ejemplo Están todos Con MK10 De cubo Aunque No sé si No tienen level Los cubos Ahora Porque antes Entraban Por ejemplo Personas Con cubo Blanco Entraban O cubo De todos Colores O cubo Blanco De todos Colores Entraban Creo que Le puse Muchos Propulsores No sé Porque entré Para probarlo Y no Que me rompieron Un pedazo Nomás Como decía Entraban Con cubo De todos Colores Y bueno Antes O cubo Blanco De lo que te regalaban Pero como Le ponían arma MK10 O de la TX Entraban A partidas Así como Weee Weee Me mataron Entraban a partidas O sea De level alto Pero Ese tampoco Tuvo Nada de Imaginación No Imaginación Ninguna Me parece Hubiera pintado Este tampoco Imaginación Ninguna O sea Podrían Pintarle Los escudos De otro color Que quedan Muy buenos Los amarillos Quedan zarpados Quedan Como cuando Vas a Ganabas en pit Ahora no sé Si ganas en pit Te pone de otro color O qué O si tenés Lo Lo escudo blanco El ganá Y quedan Blanco Ahora también La cámara No se puede Alejar tanto Para atrás Antes se alejaba más No No Muévete 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 Vení acá Vení acá Qué me querés Pegar Qué me querés Pegar Sí Andá nomás Andá nomás Tu casa ¿Se puede Rendir? Yo no me puedo Poner para rendirme O sea En el otro video Que hice Que subí Antes que este No No me podía No tenía la opción De rendirme Muy op Muy op Soy No Los snipers Quedan Muy buenos Quedan Bueno De negro Tal vez No tanto Pero Quedan muy buenos Este le puso letra Por todos lados Este lo Nada Los escudos Enaranjados No me gustan Lo amarillo Vi que Como que van Cambiando De tono Bueno No sé Si cambiando Sería la Cambiando Me olvidé Hasta lo que Me olvidé Lo que iba a decir Vamos a romperle La rueda No Me mataron Este le quise Hacer algo A ver Este otro Nah Ese no tuvo Imaginación Otro sin Imaginación Porque Podés Podés ponerle Lo que sea De color O sea Combinar Todo Y todo un poco Vamos a poner Yo que sé Puse que no Pero no Desapareció antes Igual ya perdimos Así que Estamos por acá Toma A ver otro Este no tuve Imaginación Porque podés Pintarle Lo color Que vos quieras Aunque Lo malo De esto Es que No sé Cómo Cómo harán Los level Bajo No sé Cómo harán Los level Bajo Porque con Los cubos Son todos iguales Para todo El mismo level Para todo 4.000 y algo Cubramos Ahí cuánto ganamos Si perdemos Cuánto ganamos Si porque En la anterior Ganamos Y ganamos Creo que Un millón Con el por 2 Y creo que Este también tenía El por 2 Así que Ganaré 500.000 Bueno Más el premium El premium Más el por 2 Si no Ganaba 500.000 nomás Aunque muy poco Digo yo Por lo que vale La cosa ahora Pero Que ganamos No ganamos nada Este no teníamos El por 2 Pero ganamos ¿Qué? 78.000 por perder Y bueno 156.000 Nada 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 Y bueno Por acá Vamos dejando el vídeo Que bajamos de ranking A ver ¿Eh? Ahora no bajas Eso está muy bueno Está muy bueno Ahora no bajas de ranking Parece Si perdé No bajas de ranking Como antes Que bajaba Una y otra Y otra Y otra vez Antes Me decían los bloques Que tenía ahí A ver Ah si me dicen ahí 10.000 y algo Bueno Más de 10.000 ¿Esto? 2 Ah está bueno Esto que te marca Cuánto tenés Y bueno Por acá vamos dejando el vídeo Espero que les haya gustado Si es así Dale like Suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima